Falta poco menos de un mes para el E3, el evento de exposición y prensa más importante del año en la industria de los videojuegos. Todos estamos hypeados por algo, ya sea por más noticias de Cyberpunk 2077, The Gear 5 o Halo, sobre Doom Eternal o sobre los nuevos juegos de Nintendo, tan solo por mencionar los juegos que son seguros. Pero ciertas noticias no han sido tan favorables para el evento. Por un lado, es el primer E3 que no contará con la presencia alguna de Sony, mientras que EA prevé reducir su participación. La pregunta es, ¿seguirá siendo relevante E3 como lo ha sido hasta ahora? Realmente mucho ha cambiado en la industria, y no solo nos referimos a innovaciones tecnológicas y gráficas. Uno de los cambios más importantes tiene que ver con el flujo de la información. En el pasado, en el mundo en el que surgió el E3 y otras conferencias, la información fluía lentamente gracias a la periodicidad de los medios de comunicación, que en el caso de las revistas de videojuegos, era mensual. Imagínense, en un mundo así, una conferencia anual tenía todo el sentido del mundo. Hoy, la información sobre videojuegos tiene un flujo que podría casi calificarse de ser en tiempo real. Comunicados, noticias, rumores y perspectivas tanto de expertos como de miembros de la industria aparecen en redes sociales, sitios como el nuestro y grupos de discusión al instante. Por lo tanto, ¿qué tanto sentido puede tener una gran conferencia anual? Su significación es casi simbólica, porque las grandes compañías pueden elegir prescindir de la misma, y esto es lo que hemos visto. Parcialmente con Nintendo y al parecer totalmente con Sony. Encima, los gastos de alquilar carísimos centros de exposición como el colosal Centro de Exhibiciones de Los Ángeles implica un sacrificio económico que no siempre se justifica para las empresas. Es cierto que el E3 se ha abierto a un público dispuesto a pagar grandes cifras, pero sigue siendo esencialmente un evento de prensa. Por lo tanto, se trata más de un acto de buena fe de las compañías, una inversión que no siempre resulta fructífera. Por lo tanto, no extraña que algunas compañías decidan alejarse de esta gran fiesta del gaming para ahorrar recursos. Pero más allá de este frío análisis, es útil insistir que a veces el sentimiento prevalece sobre la razón, por así decirlo. El hype vende. ¿El Switch habría vendido tanto sin el hype de Breath of the Wild? ¿Habría vencido PlayStation 4 a Xbox One sin el hype provocado por la cuestión de los juegos usados? ¿Es este tipo de magia la que se crea en espacios como E3? Algo más cualitativo que cuantitativo. Que se compra, pero no puede crearse solo con dinero. Por ello, creemos que, mientras este tipo de interacción intangible y poderosa entre público e industria pueda darse, le quedarán todavía algunos años de vida a este apasionante evento. ¡Nos vemos en algunas semanas!